Y en este caso arrancando nuestro espacio del desayuno del día de hoy, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Martina Iparraguirre, la directora asociada de Región Sanitaria Octava. Ante todo, doctora, bienvenida, gracias por acercarse al... Bueno, buenos días, Rodolfo, un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, queríamos en líneas generales conocer un poco cómo viene avanzando la campaña de vacunación, esta campaña que ha entrado justamente en una etapa realmente muy importante, con un ritmo muy interesante, ¿no? Bueno, la campaña nunca se paró, ¿viste? Que parece a veces cuando vienen las elecciones que el mundo se para, ¿no? Y todo queda supeditado por dos, tres semanas al calendario electoral. Esto no sucedió con la campaña de vacunación, la campaña nunca detuvo su ritmo y hace que hoy tengamos unos números impresionantes, ¿sí? Hoy tenemos 91.000 tandilenses vacunados con una dosis sobre un total de 101.000 inscriptos, ¿sí? Y atención, este es el número más interesante, 74.000 tandilenses vacunados con dos dosis. Yo hoy leía una nota de Jorge Gentil en el diario donde decía, bueno, todavía no tenemos el 50% de la población vacunada con dos dosis. Sí, ya tenemos el 50% de la población total vacunada con dos dosis. Más de la mitad de los tandilenses en este momento tienen su esquema completo de vacunación COVID y, digamos, encaramos el tramo final donde lo que vamos a buscar es la inmunidad de rebaño. Esto que hace seis meses atrás parecía un objetivo imposible, solamente al alcance de los países del primer mundo. Hoy estamos ya en el último tramo porque empezamos, quiero contarte hoy, hoy miércoles, se empiezan a vacunar los niños y niñas menores de 18 años sin comorbilidades. Ya hemos terminado prácticamente el universo de niños y niñas con comorbilidades, recibieron su primera dosis, varios de ellos recibieron su segunda dosis ya y hoy iniciamos este último tramo donde tenemos aproximadamente 8.000 inscriptos, nos faltan algunos inscriptos de este universo, así que aprovechamos siempre para invitar a los padres y también a los niños y niñas porque no olvidemos que nuestro código civil dice que a partir de los 13 años se ejerce algo que se llama autonomía progresiva y ellos pueden ejercer la mayoría de los actos de salud solos, sin autorización de sus padres, así que invitamos a las familias en su conjunto a inscribirse si tienen dudas, a charlar con su pediatra, a acercarse a alguno de los vacunatorios para así podemos ya transitar este último tramo de vacunar a nuestros chicos y chicas y empezar a vivir esto que se insinúa tímidamente que es la pospandemia. Correcto, una realidad totalmente impensada hace algunos meses, o pensar el año atrás los chicos celebrando el Día del Estudiante sin poder concurrir a clases y sin pensar que en algún momento íbamos a tener alguna vacuna siquiera, digamos como que es todo un mundo que va cambiando permanentemente. Sí, una realidad impensada a nosotros particularmente, a la Argentina particularmente, la segunda ola la golpeó con particular crudeza, sí, claramente la segunda ola fue tremenda, fue muy álgida, todos los números fueron tremendos, la verdad que era impensado, la segunda ola terminó hace no mucho, era impensado que tres, cuatro meses más tarde íbamos a estar en esta situación, se conjugaron varias cosas, algunas cuestiones más de índole si se quiere ecológica, como es la posibilidad que tiene esta tan temida cepa delta de circular en algunos lugares más que en otros y ni hablar el tiempo que fuimos ganando que nos llevó a tener un enorme porcentaje de población vacunada. Esto de ninguna manera es haber adquirido una especie de inmunidad diplomática que nos permita transitar libremente. Sí, lo que nos da es la tranquilidad de ver qué sucedió en aquellos países donde la cepa delta empezó a circular con la mayoría de su población vacunada. El caso que miramos siempre es Inglaterra. ¿Qué sucedió en Inglaterra? La cepa delta es como una inundación, pasa de cero a millones, no es gradual en absoluto. Explosiva. Sí, es muy explosiva. Entonces, ¿qué pasó en Inglaterra? Hubo un aumento explosivo de casos, pero lo que no hubo fue un aumento de internaciones y mucho menos de moro y mortalidad. Entonces, en el peor de los escenarios, ¿qué esperamos? Algo similar a Inglaterra. En el peor de los escenarios. En el mejor de los escenarios, esperamos que la cepa delta no tenga necesariamente el mismo comportamiento que tuvo en Inglaterra. Estamos claramente muy expectantes. En este momento, digamos, la conducta de los epidemiólogos, de los sanitaristas es expectante. Hoy tenemos condiciones sanitarias muy buenas que nos permiten terminar de abrir los pocos rubros que estaban cerrados. Entonces, las condiciones sanitarias de hoy nos permiten abrir, claramente. Si no, no lo harían las autoridades sanitarias, pero mantener conducta expectante. ¿Esto qué quiere decir? Que simultáneamente con la apertura va a haber una vigilancia muy rigurosa del aumento de los casos para ver en qué momento es necesario cerrar. Conducta similar a la que han tomado otros sistemas en el mundo, como por ejemplo Israel. Es un país que, a pesar de haber sido de los primeros que empiezan con la campaña de vacunación y esa campaña de vacunación tan exitosa que todos mirábamos, sin embargo, Israel, luego de su campaña de vacunación, tuvo cierres y aperturas en más de una ocasión. Los chicos en Israel volvieron a clase hace muy poco tiempo. Nos sorprenderíamos si supiéramos hace cuánto volvieron en Israel a clase. Vos me decís, ¿qué? ¿Estaban sin clase desde hace meses? No. Abrieron y cerraron. Entonces yo creo que ahora entramos en este periodo. Un periodo donde los indicadores sanitarios nos permiten abrir y donde va a haber una vigilancia muy estrecha de lo que vaya sucediendo. Correcto. Y también seguramente habrá que apelar a la responsabilidad individual. No es, bueno, porque podamos hacer determinada tarea, suponer que esto desapareció y que podemos vivir como vivíamos antes. Hay muchas cosas que evidentemente tenemos que, bueno, costumbres o hábitos que han llegado para quedarse. Digamos, no podemos compartir hoy en día un mate por más que tengamos una inmunidad, ¿no? Qué cosa eso, ¿no? Sí, sí, es una costumbre que llegó para quedarse. Porque ni con tus hermanos compartís un mate. Ya es habitual ir a la casa de tus hermanos con su mate, ¿sí? O es habitual que los que teníamos un solo mate, ahora tenemos cuatro, ¿no? Para entregarle a los amigos o a la familia que viene eso. Definitivamente es una costumbre que llegó para quedarse. Y yo ayer miraba, viste que ayer se anunció muy temprano el fin del uso del barbijo, por lo menos en espacios al aire libre. Y cuando iba a llevar a mis hijas al colegio pensaba, bueno, a ver, ¿con qué situación me encontraré? Y la verdad que me animo a decirte que más del 90% de las mamás y papás que estaban ahí estaban con su barbijo puesto, ¿sí? Creo que nos va a costar un poco desprendernos del barbijo, nos daba mucha seguridad. Bueno, será gradual. Entonces, a medida que vayamos pudiendo y en la medida en la que vayamos viendo que los indicadores sanitarios se vayan manteniendo, iremos lentamente desprendiéndonos de muchas de estas costumbres, sobre todo de las que podamos desprendernos, ¿no es cierto? Bien, y esta realidad evidentemente tiene que ver con la vacunación, una vacunación que, como usted decía, se ha realizado sin pausa. Nos daba algunos números, 101.000 inscriptos aquí en la ciudad de Tandil. El resto de las personas que faltan para completar la totalidad de la ciudad, ¿cómo estarían discriminadas? ¿Cuántos serían, digamos, menores de 12 años? ¿Cuántos serían, bueno, gente que no quiere vacunarse? ¿Hay algún cálculo al respecto? Bien. A ver, nosotros hacemos un cálculo sobre un padrón electoral actualizado. Lo hacíamos hasta hace unos meses sobre el padrón de 107.000. Ahora nuestro padrón es de 112.000, ¿sí? Este padrón es de 16 años para arriba. Nosotros le tenemos que sumar una franja que es de 12 a 16 años que no están calculadas en ese padrón. Asumimos aproximadamente que se nos va el número casi hasta 120.000 personas, ¿sí? Entonces, sobre un número hipotético de 118.000, 120.000 personas aproximadamente, hoy tenemos 101.000 inscriptos. Entonces, el porcentaje es más que óptimo, ¿sí? Hay un porcentaje de la población que no se va a inscribir. Sí, vamos a hacer muchísimo hincapié en que los jóvenes se inscriban, ¿sí? Vamos a hacer muchísimo hincapié en esa franja, porque consideramos que es una franja más permeable. Consideramos que los jóvenes tienen una mirada del mundo muy colectiva, muy colaboradora, y que muchos jóvenes entienden esto, ¿no? Que ellos se tienen que vacunar por Tandil, por su comunidad. No tiene que ver tanto con una cuestión personal. Viste que a medida que crecemos nos volvemos, vamos perdiendo algunas cosas muy interesantes de la juventud, de la infancia y de la juventud. Nos volvemos un poquito más individualistas, ¿no? Más áridos en algunos aspectos. Bueno, los jóvenes no, los jóvenes son más permeables, son más sensibles. Entonces, apuntamos puntualmente a tratar de captar, ¿sí? Toda la franja de niños y niñas entre 12 y 17 años, porque además es una franja que tiene una enorme movilidad, ¿sí? Y que si bien, como ha mostrado la estadística, cuando desarrollan la enfermedad, la desarrollan de manera muy leve, son grandes transmisores de la patología por su manera de moverse, ¿sí? Así que, bueno, esperamos subir hasta 105.000, 106.000, por lo menos. Va a haber una franja que va a quedar afuera. Hay un porcentaje de adultos que ha decidido no vacunarse, ¿sí? El otro día me preguntaban en un medio, ¿qué le dirías? No, la verdad que a los adultos que han decidido no vacunarse a esta altura tenemos poco para decirles, ¿sí? Entendemos que el movimiento antivacunas, en términos generales, no se lleva bien con los argumentos de tipo cartesiano y científicos. Entonces, creo que tiene que ver más con lo dogmático. Entonces, desde la ciencia nos resulta bastante dificultoso dialogar con el dogma, ¿no es cierto? No pasa lo mismo con los jóvenes. Me parece que con los jóvenes tenemos mucho para charlar. De hecho, te cuento que hace aproximadamente un mes y medio empezamos un ciclo de charlas en todas las secundarias de la ciudad, cuarto, quinto y sexto. Es muy interesante, son súper lindas las charlas. Ellos tienen una necesidad de saber, una necesidad de charlar y de contar qué fue lo que les pasó, porque muy pocos les preguntaron a ellos qué les había pasado en este tiempo de pandemia, ¿sí? Se les preguntó más a los padres, a las madres, a los padres que estábamos desesperados por tener a los chicos adentro, pero se les preguntó poco a ellos. Tienen muchas ganas de hablar. Te cuento que, por ejemplo, este viernes tenemos un encuentro al aire libre con la secundaria de Villa Aldun. Son 100 chicos de cuarto, quinto y sexto, que vamos a participar toda la mañana en talleres de vacunación, talleres de actividad física y, bueno, talleres de salud sexual y progresión responsable. Vamos a aprovechar para inscribirlos y para que ellos nos cuenten, ¿sí? Y poder charlar con ellos. En esa franja etaria sí apuntamos a lograr la mayor inscripción posible y luego la mayor vacunación posible. Correcto. Estamos conversando con la doctora Martínez Parraguirre, compartiendo el desayuno del día de hoy. Le pedimos, si se puede quedar unos minutitos más, hacemos una pausa y después en el próximo bloque continuamos conversando aquí en Tandil Despierta. Continuamos el desayuno del día de hoy con la doctora Martínez Parraguirre. Bueno, recién estábamos conversando lo que tiene que ver en la pausa. Bueno, la importancia de tener conciencia, de saber que la vacunación para los mayores de 18 años es libre. Uno se presenta en el vacunatorio y no tiene que esperar turno ni nada, sino que directamente lo vacunan ahí. Exactamente. Eso es súper importante. Si bien ya fue anunciado hace aproximadamente dos meses, nunca está de más recordarlo. Porque, bueno, hay gente que mira poca tele y escucha poca radio. Todos los mayores de 18 años en todo el territorio bonaerense que no hayan recibido su primera dosis, se acercan a un vacunatorio. No importa si están o no están inscriptos, ¿sí? Y en ese momento se los vacuna. Esto es importante porque no les va a llegar ya el turno de la primera dosis a los mayores de 18 años. Solo les va a llegar turno de primera dosis a los menores de 18. Entonces, todos los mayores que no se hayan vacunado y se quieran vacunar, acérquense a un vacunatorio. Y a esto le sumamos que todos los mayores de 50 años también pueden hacer lo mismo con respecto a la segunda dosis, ¿sí? Siempre y cuando haya pasado el intervalo interdosis, la ventana correspondiente entre la primera y la segunda. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es ese intervalo? Bien. Si yo recibí AstraZeneca, tienen que pasar 8 semanas entre la primera y la segunda. Dos meses. Dos meses. Entonces, si yo recibí AstraZeneca el mes pasado, no puedo ir al vacunatorio. O sea, puedo ir, pero cuando chequeen mi situación, me van a decir, no, usted no se puede vacunar todavía, ¿sí? Lo mismo para Sputnik. Se bajó el intervalo interdosis, que era de 180 días. De 180 a 120 días se bajó a 60 días. Y de 22 días para el caso de Sinopharm, ¿sí? Entonces, todos los mayores de 50 años que hayan recibido alguna de estas vacunas y hayan cumplido su intervalo interdosis, se acercan al vacunatorio en búsqueda de su segunda dosis, porque lo que queremos es terminar lo antes posible y quedar un poco, digamos, con los chicos, ¿no? Con los niños y niñas. Este fin de la vacunación para los mayores de 18 años está muy cerquita. O sea, estimamos que va a suceder entre el 30 de septiembre y los primeros días de octubre. Hacemos esa estimación en función del intervalo interdosis de las últimas primeras dosis colocadas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estimamos que ya a partir de mitad de octubre vamos a estar vacunando adolescentes. O sea, que los vacunatorios van a ser más parecidos a un colegio que a otra cosa, lo cual nos entusiasma mucho. Fijate que a pesar de tener ya una experiencia de casi 6, 7 meses, el hecho de recibir la Pfizer, están llegando hoy a Tandil, es recibir otras vacunas, vacunas nuevas, que requieren otra conservación, otra logística, otra sistemática. Bueno, entonces hay otra vez, que es lindo, ¿no? Hay otra vez un poquito de tensión en los vacunatorios. Están todas las vacunadoras y todos los equipos de logística chequeando de qué manera van a llegar las vacunas, a dónde las tenemos que pasar. Pensá que estas vacunas llegan a menos 90 grados, ¿sí? Llegan con 25 kilos de hielo seco, ¿sí? Lo cual baja la temperatura a menos 90 grados durante 96 horas. Una vez que llegan pueden ser pasadas al freezer, ahí pueden estar dos semanas nada más. Y de ahí pueden ser pasadas a la heladera y pueden estar ahí un mes. ¿Por qué aclaro esto? Porque nuevamente, como dijimos cuando llegaron las Moderna, varias cosas son muy importantes con estas vacunas. Primero, que respeten día y hora del turno asignado, ¿sí? Recuerden que cada vial, en el caso de Moderna, tiene 15 dosis y en el caso de Pfizer tiene 6 dosis, ¿sí? Cada persona que falta, ¿sí? Es una artesanía, es una dosis que se pasa para el turno siguiente. Esto complejiza muchísimo la vacunación. Yo no puedo abrir un vial y guardarlo, ¿sí? Una vez que se abre un vial, las 15 o las 6 dosis tienen que ser utilizadas. Entonces es muy importante que los turnos se respeten. Y también es muy importante el tema de la inscripción. No nos van a mandar la cantidad de vacunas que nos mandaban antes. ¿Te acordás que de Astra, de Sputnik o de Sinopharm nos mandaban? Hemos llegado a recibir 10.000, 12.000 vacunas. Vos fíjate que de Pfizer hoy vienen 1.500 dosis, ¿sí? 500 para cada equipo de vacunación. En función de cuántas se apliquen, la semana que viene van a volver a mandar. ¿Por qué? Porque las condiciones de conservación son tan estrictas que el operador logístico central tiene una relación directa con el número de inscriptos y va mandando en función de eso. Entonces, necesitamos que los que se quieren inscribir lo hagan para ir recibiendo las vacunas de manera continua. Esto es un trabajo más articulado, podríamos decir, entre central, el vacunatorio y la comunidad. Perfecto. Hablamos de inscribirse los chicos de 12, ya con 12 años se pueden inscribir, hasta los 17. Exactamente. De 12 a 17, la única diferencia es que los chicos de 12 a 13 tienen que venir con una declaración jurada firmada de sus papás, si quieren venir acompañados de sus papás también. No ha sido a partir de los 13 años, ¿sí? Vos sabés que a partir de los 13 años, nuestro Código Civil habla de autonomía progresiva, pueden venir solos. La mayoría vienen con sus mamás, sus papás, abuelos, amigas, porque es un momento muy festivo y casi todos lo hacen acompañados. Muy bien. Doctora Martínez Parraguirre, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en este desayuno. Por favor, un placer como siempre conversar con ustedes. Muchas gracias. La doctora Martínez Parraguirre entonces ha estado compartiendo este desayuno con nosotros, hablando justamente de la vacunación.